Hablando de todo bien, lo que también son las chicas de la mano, el coche, la punta, ¿eh? Sí, pero la pregunta del millón. La pregunta del millón. ¿Serán todas iguales? Son todas las mismas, son media. Son media, perdón, como en cada ciudad. Pero ¿qué pasa? Y nosotros me quedan hasta la vaca, pero hasta algún momento que las queremos... las queremos cortar el cuello, ¿no? ¿Por qué? Porque son nuestros amores, son nuestros hombres, pero también son nuestras condiciones. ¡Veja! Esta es la historia de un gran amor, no todo es bonito para los dos. ¿Por qué? ¡Veja! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!